Hola gente del pueblo de las estrellas Vamos a parchar La bici que está pinchada Y necesitamos pegamento, parche Un marcador si tiene que sirva Y un trapito Ay mi bici Principal es tener tu llantita bien inflada Para saber donde está tu huequito Si no la escuchas Y a veces se escucha, a veces no Debes ponerla en el agüita Y hay que irle apretando Esperando a que pase esto Y debes que se vean estas burbujitas Que esponja no se canada ya no sé dónde está el hueco esto tiene que estar súper bien secadito para poner el parche ahora ya está sequísimo esta es mi marca aquí se nota por ahí está saliendo hasta saca un olor si te pones a respirarla bueno una vez que esté súper seco nos llevamos esto para allá entonces para pegarlo hay que desinflar primero esto que quede aquí está mi marquita ahí está el puntito chiquitísimo entonces ahora sí le vamos a tirar la pegada ahora sí le vamos a pegar jefe creo que también puede uuuu verga pinche pegamentillo este viene esparcido por todo lado lo bueno es que se usa súper poquito pegamento listo si está ahí no ve me había tirado en otro lado ahora la clave es de tu billetera sácate unas moneditas entonces la haces como un sándwichito y ahí con el ganchito que tengas para mantenerle bien apretadito si tienes un gancho más poderoso mejor todavía o sea que sea más que aprete bien un guaso que no sé qué tanto apretará este mi mi ganchito de ropita que es el más duro que tengo la verdad y le vamos a dejar unos 15 minutos hasta que se seque biencito el pegamento y ahorita volvemos pues a mis amiguitos de youtube genial bueno había que dejar esto a la sombra es mejor si seca en la sombrita y lo he dejado 30 minutos y esto ya tiene que estar bien pegadito 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 medio medio inflado el bladder la goma pero medio nada más nada más tantito nada más tantito la idea es que la el bladder tenga la forma ¿no? y que no esté tan inflado cosa que pueda entrar primero primero metemos por aquí entonces vamos metiéndola teniendo cuidado de no pisar el bladder de no morderlo yo si lo voy a bajar un poco porque ya no me está entrando eso hay hay que checar que la llante esté que el bladder esté bien puestito para que no se muerda en ninguna parte y así no la caguemos y ahora sí hay que irla metiendo estos laditos esta parte de acá tiene que engancharse en la llanta eso le voy a decirlo metiendo por los dos lados con las dos manes de la llanta nos la llanta la llanta de lanta Super, ahora que vemos que todo está bien metido, pues nos toca inflarla, y ya estaría. La aleanta está súper bien infladita, bueno al punto en que me gusta, ni tanto para que se reviente, pero ni tan suave como para que se muela la aleanta. Así es como se hace, así es como se hace papi, y siempre, siempre, siempre hay que guardar bien estas tapitas, siempre se pierden, por eso hay que cuidarlas. Gracias por ver el video.